El gobierno central a través del Ministerio de Educación inicia la distribución de la merienda escolar en todos los centros educativos de Nicaragua. Veamos. Una cobertura total para los preescolares comunitarios y escuelas de primaria públicas y subpensionadas de todo el país tendrán acceso a la merienda escolar en un 100%. En esta primera distribución se garantizan los alimentos para el periodo de febrero y abril. Este año vamos a entregar más de un millón cincuenta mil raciones de alimentos. Nos habíamos propuesto esta meta de universalizar la merienda escolar hasta el 2016. Sin embargo, la estamos cumpliendo a partir de este año como parte de los compromisos de buen gobierno, como parte de esa ruta para seguir avanzando. Esta primera entrega de merienda escolar se realiza con la colaboración del Programa Mundial de Alimentos, quienes apuestan que a los programas de gobiernos están bien dirigidos a la población. Yo quería felicitar a los nicaragüenses por este programa Pantera, porque se valga la pena de hacer la petición en este caso. Es la restitución de los derechos humanos, es el programa de protección social que va a las esquinas más alejadas del país, y que todos los nicaragüenses puedan ser felices y orgullosos por participar en este esfuerzo. Los principales protagonistas de esta preparación y distribución de alimentos en las aulas de clases agradecen por los alimentos que a diario consumen los niños y niñas. En primer lugar agradecemos que el gobierno se acuerde de nuestros niños, porque yo soy una madre de que yo trabajo, y a pesar de todo, a veces mi hijo se iba sin comer a la escuela, pero hay mucho beneficio, a pesar que es un preescolar comunitario y es una escuela privada, sin lucro alguno, la escuela a nosotros, a los niños les da beneficio, que es el alimento. Tiene una gran importancia porque ayuda al niño que llega sin desayunar o sin almorzar al centro, le levanta el ánimo para estudiar, y también nos ayuda a desarrollar valores entre los compañeros de clase, como son el compañerismo, la disciplina, valores que nosotros cultivamos con ellos día a día. Frijoles, arroz, azúcar, aceites, cereales, entre otros son los alimentos que estos consumen en la escuela. Bien, porque nos da nutrición y podemos estudiar bien. Pasa llena y piensa mejor. ¿Y para vos, amor? Mejor, porque cuando los niños no llevan reales, ya les dan la comida, ya, y pueden comer, ya no les duele la panza, no les da nada. La distribución de alimentos ya se inició en las regiones del Atlántico Norte y Sur, se continuará durante los próximos 15 días en el territorio nacional, llegando así a más de 10.000 centros escolares de todo el país. Darlene Bárcenas, Noticiero 6.